Yo a los seis años empecé a practicar el boxeo con mi padre, después me llevó a Xochimilco, de ahí tuve una trayectoria olímpica, estuve en torneo de primera fuerza en el comité olímpico. Yo decidí ser promotor deportivo para transmitir las enseñanzas de mis profesores hacia los chicos, guiñar a las personas, sacarlas de los vicios, de la adicción. Pues es buena onda y nos trata bien, de repente nos ponen a hacer sentadillas o abdominales que de repente nos ponen a pelear para estar bien de la salud y nos ponemos a divertirlo en medio del deporte. Tengo ahorita a mi cargo 80 alumnos, primero regamos una activación, es condición, sacarles oxígeno y fuerza. Sí muestra lo que son las técnicas del boxeo, pero maneja mucho el cardio que es lo que nos hace poder desenvolverse más en el deporte del boxeo. Yo les doy también el consejo que terminen sus estudios. Imagínate, deportistas y teniendo una carrera, son unas personas sanas y tienen los principios del uno. Y como estamos en el programa Ponte Pila, así que se pongan pilas y los esperamos, es totalmente gratuito, es deporte comunitario y echarle muchas ganas. Gobierno de la Ciudad de México ¡Gracias por ver el video!